Hoy ha sido convocado el Congreso para las 3 de la tarde, las bancadas de los diferentes partidos políticos. Imaginamos que si convocaron a las 3, la reunión va a comenzar ahí como a las 8 de la noche, ¿verdad? Ya conociendo los antecedentes de este Congreso Nacional, convocan a las 3 y comienzan 5 o 6 horas después. Con instrucciones de la Presidencia del Congreso Nacional se comunica que producto de todas las acciones que se han realizado en materia de seguridad y como resultado de todos los análisis de riesgos se ha tomado a bien implementar protocolos de seguridad para los accesos al hemiciclo y parte de estos protocolos comprende un mayor control en el ingreso y salida de manera ordenada y diferenciada para las mujeres y hombres. En tal sentido, se han definido únicamente dos puntos de acceso, los que se describen a continuación. Veamos. El punto de acceso número 1 es el que del estacionamiento conecta por medio del ascensor hacia el arco de seguridad y comedor del hemiciclo. Este acceso, ingreso y salida, estará habilitado únicamente para las congresistas. Creo que femenina está de más. Si usted le pone las congresistas, hasta ahí. Punto de acceso número 2, el que del estacionamiento conecta por medio del túnel de gradas al patio de comisiones y comedor del hemiciclo. Este acceso, ingreso y salida, estará habilitado únicamente para los congresistas. En cuanto a los ascensores y personal de apoyo, queda restringido hasta nuevo aviso. Así que las diputadas van a ingresar por el acceso que da desde el ascensor hacia el arco de seguridad y comedor del hemiciclo. Y los diputados deberán ingresar por el acceso que está habilitado por las gradas al patio de comisiones y comedor del hemiciclo. O sea que los diputados van a tener que entrar por el mismo acceso. Ellos van a tener que pasar por donde está el concierto, la música, la gente. Mientras que las diputadas sí van a entrar por el lado del parqueo. Pero los parlamentarios sí van a tener que entrar por las gradas que vienen de las comisiones hacia el hemiciclo. No sé qué tan seguro sea ese acceso por las gradas, tomando en cuenta que esos bajos del Congreso prácticamente a esa hora van a estar llenos de gente. Así que, bueno, los diputados tienen que entrar normalmente por las gradas. Las diputadas entrarán por el parqueo. Las diputadas entrarán por las gradas.